Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana, a este programa especial que hacemos todos los días después del Pleno Municipal de Alcañiz. Tengo aquí a Eduardo Dorreos del PAR, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. José Antonio Benavente de Ganar, buenas tardes. Juan Carlos Gracia del Partido Popular, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nos ha excusado su presencia el nuevo deal de ciudadanos, que además ayer tomó posesión como en el acta de concejal y el Partido Socialista que vendrá dentro de poco. Primero preguntaros, ayer se ratificó el arrendamiento de los terrenos a SICA. Va a pagar alrededor de 4.300 euros al año por ocupar terrenos municipales. Juan Carlos. Sí, la verdad que estamos muy satisfechos del acuerdo que ha conseguido el ayuntamiento. No sé si la empresa lleva ya más de 30 años instalada. Hasta el día de hoy no había pagado el alquiler. Era una demanda también de los vecinos de ABMI y de la margen izquierda que demandaban, ¿no? Que si no se iban por lo menos que pagaran ese alquiler. Y al final hemos conseguido ese acuerdo, ¿no? Nos hubiera gustado también que fuera retroactivo, pero en un determinado momento pues la negociación estaba tensa. Y bueno, mejor es esto que a partir de este año ya empiecen a pagar que nada, ¿no? Por lo tanto, objetivo cumplido. O sea, no se les va a hacer, no sé si por ley, no sé si eran 3, 4 años se les podía hacer pagar anteriores. ¿Finalmente no será así? No, no, finalmente no será así. Sí, existía esa opción, pero bueno, también es una situación que el ayuntamiento entendía que era mejor que empezaran a pagar el alquiler a partir de este año, como digo, que siguieran en la situación anterior que era no pagar el alquiler, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es positivo y todo lo que sea positivo pues hay que aceptarlo y aprobarlo. Eduardo, Far. Sí, yo creo que es importante sobre todo regularizar una situación que hacía muchos años que estaban de manera no legal, por no decirlo ilegal. Entonces, pues bueno, se ha llegado a un acuerdo con la empresa. Es importante que las cosas, bueno, era un objetivo ya que teníamos en esta legislatura, todos los grupos, que había que llegar a un acuerdo, había que tomar, bueno, que la empresa se legalizara, que pagara un alquiler como es normal. Está ocupando un suelo público y tiene que pagar un alquiler por lo mismo. Y bueno, se ha llegado a un acuerdo por cinco años y bueno, este primer año, el 2018, ya van a pagar un alquiler en las cifras que has dicho anteriormente y nos sentimos satisfechos. José Antonio, ganar. Sí, bueno, yo en primer lugar escuchar a María, a Miriam, que no ha podido venir nuestra portavoz. Bueno, en relación con esto nosotros también votamos a favor, por supuesto que menos que pagar un alquiler por la utilización de unos terrenos que son propiedad de otra, en este caso del Ayuntamiento de Alcañiz. Así que, claro, nos parece estupendo y aunque nosotros intentaremos ir un poco más lejos e intentar iniciar políticas activas para procurar cambiar de ubicación una instalación fabril que está en pleno núcleo urbano y que produce muchas molestias a muchos vecinos. Desde luego nosotros estamos por el empleo, estamos porque se mantengan los puestos de trabajo, por dar todas las facilidades, pero creo que es un problema que lleva candente en Alcañiz desde hace muchos años, con muchas legislaturas, con muchos grupos políticos, pero que hay que intentar solucionar porque no es de recibo que en pleno siglo XXI y en pleno centro urbano, ya esa zona está en pleno crecimiento, exista una instalación de ese tipo. ¿Alguno quiere decir alguna cosa? No, únicamente que, bueno, lo que hemos tomado las medidas ya en el año 2012 era para que no vuelva a pasar, es decir, al hacer el nuevo plan de ordenación urbana creamos una zona, un área bastante extensa, protegida para evitar que existan fábricas, granjas, etcétera, y que los próximos desarrollos urbanísticos no nos volvamos a encontrar con una instalación de estas características dentro de lo que es el núcleo de la ciudad. Ayer también se ratificó esa adhesión al manifiesto en favor de desdoblar la Nacional 420 hacia el corredor mediterráneo, hacia Tortosa, en el acto que hubo hace unas semanas en el parador, es una propuesta de las cámaras de comercio de Teruel y de Tortosa, hablan de que no, esto no es un proyecto alternativo a la 68, sino complementario tener aparte de una salida hacia Binaros también a la zona de Tortosa. Sí, bueno, yo creo que es importante, ¿no? Alcañiz y la zona del Bajo Aragón sabemos que tiene un déficit en comunicaciones y cualquier iniciativa, cualquier manifiesto que abra un corredor hacia la zona del Mediterráneo siempre es buena. Desde nuestro grupo siempre hemos creído que la 68 es primordial para el desarrollo de la comarca, pero una comunicación complementaria como es la Nacional 420 y la salida hacia la zona de Tortosa por la comarca del Baisebre, creo que es, o de las Terras del Ebre, yo creo que es muy importante. Cualquier salida, cualquier iniciativa y cualquier infraestructura que se haga para mejorar las comunicaciones, siempre vamos a apoyarla. José Antonio. Sí, totalmente de acuerdo. Estamos por lo mismo, por facilitar la comunicación, es fundamental para el desarrollo de todo este territorio y desde luego, pues, aunque ya parece que está más avanzado, en principio la salida hacia Pinaroz, desde luego esta no es un impedimento en absoluto. Lo que sí que esperamos es que no sea una competición y que si ha de ir adelante, pues que vaya la que tenga que ir primero o si pueden ir las dos a la vez, mucho mejor, pero vamos, que sea ágil y que se intente solucionar cuanto antes la salida al Mediterráneo. Juan Carlos. Sí, yo creo que es importantísimo, ¿no? Yo creo que históricamente siempre hemos tenido un vínculo muy fuerte con las tierras de Ebro, ¿no? Podríamos decir que se parece un poco a lo que es el Bajo Aragón histórico. Desde Tortosa, pues debido también a esa buena relación que había con el anterior alcalde, con Ferran, como ahora con Meritxell, nos invitaron a las cámaras. Yo fui allí a Tortosa, ¿no?, a apoyar este desdoblamiento y, bueno, aproveché para invitarles también a venir aquí al Bajo Aragón, ¿no? Yo creo que está el proyecto de la 68 con salida a Binaroz y luego a partir de Balagorfa, pues tener otro desdoblamiento. Dirección Tortosa es también muy importante. Cualquier salida al mar desde Alcañiz la vamos a apoyar, como han expresado el resto de grupos y ojalá, ¿no?, ojalá cualquiera de las dos salga lo antes posible adelante. Yo creo que son dos comunidades autónomas de mucho peso, Cataluña y Valencia, y esperamos que, bueno, que pueda salir adelante y también, pues esperar también a que si hay algún acto en apoyo a ese desdoblamiento de la 232 en Morella o en cualquier otro municipio, pues por supuesto que vamos a ir también y lo vamos a apoyar. Muy bien, se acaba de incorporar a la tertulia Isabel Herrera del Partido Socialista. Buenas tardes. Buenas tardes. Comentábamos esa adhesión del ayuntamiento al manifiesto en favor de una autovía hacia Tortosa. Sí, bueno, realmente tampoco hay… Déjame, no lo llevo. Yo estoy totalmente a favor, creo que todo lo que sea crecer en comunicaciones nos ayuda a crecer como población Muy bien, nos quedan 10 minutos, vamos a hablar de las dos mociones que se llevaron ayer a pleno Primero la del grupo Ganar, coméntanos José Antonio de recuperación de la muralla que además viene del pleno anterior Pues sí, yo en este caso la verdad que siento tener una sensación bastante diferente a las que hemos comentado hasta ahora En este caso es bastante decepcionante, sobre todo en el tratamiento que hemos tenido, que nosotros consideramos que hemos tenido En este caso concreto de las murallas, pues en fin, con unas medias verdades, unas mentiras, en fin, un tipo de acusación Nos dejaron a acusar ayer hasta de amenazas, en fin, un ambiente que de verdad nos molesta mucho Pero no voy a hablar de eso, yo quiero hablar de las realidades Nosotros lo que proponemos es que existe en el barrio Mazador, el barrio Mazador, para que lo sepan todos los oyentes Es bajando por el corcho, justo al final del corcho, a mano derecha, esa zona urbana Existe un tramo de muralla del siglo XIV de 60 metros de longitud, 63 exactamente, 6-8 metros de altura Está ahí, o sea, está en buenas condiciones, hay que restaurarla Solamente hay una vivienda en ese tramo, en ese largo tramo Hay también un torreón Y además eso conecta con la parte superior de Cerro de Pipinos, donde aparecen unos restos de muralla que se derribaron y demás Nosotros lo que proponemos, propusimos por dos ocasiones, ha sido que se intervenga allí Que se establezca un plan en el que se compren solares, se liberen para poder intervenir Se haga un proyecto y se solicite dinero a todas las administraciones para rehabilitar eso Porque estamos convencidos de que esa va a ser una de las maneras de poner en valor ese barrio tan degradado como es el barrio de Santiago Lo hemos presentado dos veces La primera nos impidieron presentarlo, con una serie de argumentos que ahora comentaré Y la segunda fue ayer, votaron en contra Los argumentos, en fin, desde nuestro punto de vista han sido siempre totalmente arbitrarios y subjetivos Hablan de oportunismo, partidismo, ponerse medallas, de las formas O directamente falsos, diciendo que son acuerdos que se han aportado en comisiones que no es cierto Nosotros lo que pedimos, y ya con esto acabo Es que se planteen argumentos contrastables y medibles Es que económicos, técnicos, sociales, para votar en contra Lo dijimos ayer Nosotros desde ganar al Cañiz vamos a seguir luchando por el patrimonio y por el casco viejo Y aunque perdemos mociones, que las perdemos Porque ayer se nos hablaba del diálogo El diálogo que se practica en el Ayuntamiento de Cañiz es el diálogo del rodillo Es decir, podemos llevar todo lo que quieras Pero al final se bota, se levanta las manos y nos podemos perder casi siempre Pero bueno, a pesar de eso estamos consiguiendo Y de eso me alegro Que se empiece a cumplir la ley de patrimonio Que se empiecen a hacer bien las cosas en algún sitio Que me alegro En el parrio Mazador en concreto se está haciendo bien Porque se están iniciando Haciendo los trabajos previos para poder intervenir Y por nuestra parte lo que sí que vamos a hacer es estar atentos Y seguir denunciando cualquier intervención Algunas cosas que se han hecho Como derribar el propio Ayuntamiento El tramo de Muralla que se conservaba en Puypinos Algunas intervenciones como en la Plaza San Francisco Que se dijo que se arreglaría y no se ha arreglado Y nosotros estamos por la protección del patrimonio Y vamos a seguir luchando Independientemente de que luego en las mociones Como siempre nos acabemos perdiendo Juan Carlos Sí, y únicamente comentar que bueno La moción no fue aprobada por ningún grupo político Y el motivo más que el contenido era Porque es un trabajo que se viene realizando en comisión Y se entendía que bueno Se estaba aprovechando el trabajo de la comisión Para meter una moción Para que la gente lo entienda Es como si se lleva a comisión A comprar un camión de basura Y al siguiente pleno meten una moción Para que se compre el camión de basura Es algo que se trabaja en las comisiones Y por lo tanto ahí es donde se decide El Ayuntamiento tiene los técnicos Que saben los trabajos que tienen que realizar Los demás somos concejales Y podemos opinar Y nosotros siempre nos hemos preocupado Del patrimonio Y muestra de ello es los trabajos Que se están haciendo En importantes infraestructuras del patrimonio Como puede ser la rehabilitación De la torre gótica Que nos dieron un millón de euros O ahora también lo que es el conjunto De la fachada del Ayuntamiento Con la lonja Que nos dieron también 600.000 euros Y se está haciendo el proyecto Y también en la comisión Se está trabajando en toda esa zona Del barrio de Santiago Es decir, todo lo que va a ser El acceso desde la ronda de Teruel Con el parking que va a ir En la zona del cuartelillo Y la integración De toda esa zona Para que quede lo mejor posible De hecho, de las dos opciones Que había para realizar el vial Se cogió la opción Que no perjudicaba A los restos que quedaban de muralla Para que se pudiera colocar La misma ubicación Y la que menos daño hacía El entorno paisajístico Por lo tanto Vamos a seguir trabajando En esa línea Pero evidentemente poco a poco Y evidentemente que nosotros Queremos recuperar esa muralla Pero evidentemente Pues habrá que ir presupuestando Lo que se pueda cada año Y recuperando Lo que se pueda recuperar Y desde luego ir poco a poco Ahora mismo tenemos 1.600.000 euros En inversiones en patrimonio Entre la torre gótica Y la fachada del Ayuntamiento Yo creo que el Ayuntamiento del Cañino Puede tener 3-4 millones anuales Para patrimonio También hay otras cosas Que son necesarias Eduardo Sí, bueno En la misma línea Nosotros creemos Que el grupo municipal de Ganar Se equivoca en las formas No en el fondo En el motivo de la moción Pues todo el mundo Estamos de acuerdo Es más Se está trabajando en comisión Y se está trabajando en ese sentido Creemos que ocurrió un poco Como el día de la marmota Volvió a ocurrir lo mismo Que el pleno anterior Han vuelto a presentar Y esta vez sí que se debatió Y nos pusimos Pues todos los grupos Menos ganar En la misma dirección Yo creo que hay que pensar Señor Cuando ves venir Todos los coches De cara Pensar que todos Están equivocados A lo mejor El que se ha equivocado De camino Es el que va En contradirección Nosotros seguiremos Trabajando en comisión Que es donde se trabaja Y se están Realizando las ideas Junto con los técnicos Se están trabajando Conjuntamente Y creo que es el camino En el anterior programa Se lo dije Lo dije igual Yo creo que el señor Benavente Es uno de los que más Conoce el patrimonio Alcañizano Sin duda Y yo creo que Trabajando en las comisiones Trabajando en las comisiones Es donde se puede adelantar El realizar este tipo De emociones Aunque a él le duela Siendo oportunista Y aprovechando el trabajo De la comisión Pues no creemos Que sea muy correcto Isabel Bueno Yo estoy en la misma línea Realmente La zona de la muralla De la que estamos hablando Está afectada por el plan Por lo tanto Hay una zona Que ya se expropiará El señor Benavente Propone comprar Todo el solar Bueno Pues habrá que valorarlo Habrá que pensarlo Pero esto se habló En la comisión Del día 22 de octubre Y ellos presentaron La moción El día 30 No sé Yo no me cabe Ninguna duda De que él esté muy preocupado Por este tema Y ayer ya nos explicó Su amplio currículum De publicaciones Y demás Y a mí me sorprende Que no lo haya hecho antes O sea Justo se hace la comisión Estamos todos de acuerdo Lo estamos todos trabajando Y tres días después Presentas una moción Chico Pues no sé Yo creo que estas cosas El trabajo de los demás No se puede pisar Porque mi tiempo Y el de mis compañeros Por lo menos vale lo mismo No vale más El de uno que el de otro Entonces Pues a mí Esto me parece Totalmente Oportunista Y vamos Técnica Económica Todo son Oportunismos Medallas Pues está claro Lo que nos gustaría Es que digan No hay dinero No se puede Esto no merece la pena Vamos a esperar Pero no Es todo enfoques En contra Y además En fin Ya siempre Normalmente Utilizando ya Los enfoques Personales En contra De unas propuestas A una cuestión Que es Patrimonio De todos O sea Nosotros no estamos Trabajando Para tener medallas Estamos trabajando Para intentar Recuperar un patrimonio Que es de todos De todos los grupos Políticos Que hay en el ayuntamiento Y de todos los ciudadanos ¿Alguien quiere contestar? Pues hablamos De la última moción Esa sí que se aprobó Por unanimidad Una moción Del Partido Popular Por la térmica De Andorra Coméntanos No, ya te comento Ya te comento Fue una declaración Institucional De todos los grupos El grupo Ciudadanos No tenía representante Hasta ayer Y el grupo Ciudadanos No la apoyó Por lo que al final Se presentó Conjuntamente Por Partido Popular Partido Aragonés Partido Socialista Y Ganar En ella sí estaba Al gobierno Que Que Negocie con Endesa Para prolongar La vida útil Hasta el año 2030 También a la ministra De Transición Ecológica Que ya solo el nombre Ya nos anticipaba Un poco Esto Pues que Venga aquí A Andorra Y nos explique El posicionamiento Que va a tener En materia energética Y bueno También Al presidente De Gobernador Aunque presente Ese proyecto De transformación De la comarca Que anunció Cuando se conoció Esa noticia Por lo tanto Yo creo que Como decía el portavoz Y un acido cargo En el pleno La térmica No nos daremos cuenta Hasta que Realmente Este cerrada Porque no es solo Ahora poner unos O intentar Poner unos proyectos En el tema Del agua Es muy complicado O Endesa Participa mucho El agua del Cibán La bombea Endesa Y paga ese bombeo Es un millón de euros Que tendrán que asumir En el cano En los regantes De eso no se ha hablado No se ha hablado mucho Aparte de otros saltos Que tiene Que tiene propia Endesa Muchísimos talleres Del cañiz Que trabajaban En reparaciones Y mantenimiento De la propia térmica Al final Era un conjunto No solo de puestos directos Sino también indirectos Que afectaban Al resto de la comarca Y al cañiz Y vamos un poco Ese es el objeto de emoción A ver qué va a pasar Después de ese día Muy bien Nos queda un minuto ¿Alguien quiere decir Alguna cosa? Sí, bueno Yo creo que el cierre De la térmica No solamente afecta A Andorra Y a su comarca Sino que al cañiz Y a todo Incluso a toda la provincia Es una pena Que todos los partidos políticos No nos vamos a poner de acuerdo Y hay algunos partidos Que se desmarquen De este tema Yo creo que hacen Un flaco favor ¿Cómo podemos ir a exigir algo? Ni si ni siquiera nosotros Nos ponemos de acuerdo Yo creo que Ciudadanos Ayer hizo un flaco favor A todo el territorio Bueno, entonces apoyamos Estuvimos el otro día En Andorra Apoyando también Y estamos por la labor De dar todas las facilidades Pero buscando ya La parte, digamos Positiva Bueno, positiva De buscar alternativas Y lo que creemos Es que después de 20 años De estas inversiones Que ha habido Con el plan Miner Con planes de reindustrialización Que no ha llevado a cabo Intentar buscar fórmulas Una de Como ha comentado El alcalde El agua es básica Habría que ver Si es más útil Subir el agua Del Ebro Que del pantano de Santolea De mejor calidad O incluso el pantano de Calanda Y sobre todo Buscar soluciones Seguramente relacionadas Con la transformación Agroalimentaria Y de materias primas ¿Isabel? Nada, no Lo mismo Nosotros estamos También en la misma línea Nos unimos al manifiesto Y bueno Al manifiesto Y me desvistamos Nos unimos Y pues creemos Que hay que apoyar Al no cierre Inmediato de la térmica Porque no nos queda nada Perfecto Pues muchas gracias A todos por venir ¿Qué es lo que hay que hacer?